Nos encontramos en Parroquia Santísima Trinidad porque dentro de muy pocos días, en horas, va a comenzar justamente lo que es estas fechas tan importantes que son para la ciudad de Rufino, patrona de la ciudad de Rufino, esta fecha que conmemora, de alguna manera, la imagen de Nuestra Señora de Lourdes. Y nada mejor que estar justamente en la casa donde se va a estar desarrollando durante estos días donde la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de la ciudad de Rufino, va a estar recorriendo la ciudad de Rufino y que va a estar culminando el próximo día 11 de febrero. Bueno, no, el día 7 justamente porque estamos cerca de ese día que se hace la novena, una de las actividades que se van a estar desarrollando está cerca de donde uno justamente se encuentra en la emisora. Pero les decía que del 2 al 11 de febrero se va a estar desarrollando lo que es esta fiesta tan importante que para la ciudad de Rufino. Para ello tenemos la presencia del Padre Hernán, junto vamos a estar conversando también con Raquel, con Siluina, para que nos cuente un poco más de toda esta actividad que se va a estar desarrollando dentro de horas, nada más. Gracias ante todo por permitirnos estar conversando y que nos dé justamente esta bendición para la radio, para el canal y para toda la gente que nos está escuchando. Gracias Padre. Bueno, un gusto Walter, muchas gracias a vos por venir y bendiciones para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo va a estar iniciándose esta conmemoración hacia nuestra patrona de Rufino? Bueno, mañana, 2 de febrero, comenzamos la novena de las fiestas patronales, que el desarrollo va a ser como suele ser habitualmente, con el rosario, que se va a rezar a las 20 horas, y la misa, que la vamos a celebrar a las 20.30, cada día de la novena en un sector diferente de la ciudad. Vamos a estar en diversos sectores, en varios barrios, así que bueno, cada día la misa va a ser en un lugar diferente, hasta llegar al día 11, que son los festejos centrales aquí en la parroquia. Vamos entonces también a recordar cómo va a estar recorriendo justamente la imagen en cada barrio de nuestra ciudad de Rufino. No sé si Raquel o Silvina nos va a dar detalles de lo que serán estas fechas que se van a estar desarrollando y los horarios. Bueno, comienza, como dijo el padre Hernán, mañana comienza la novena con un lema hacia María, María de Lourdes, María, mujer obediente a Dios. Este encuentro de barrio, es en el barrio Germán Muñoz, Sibeli le decimos, ¿no es cierto? Este, en la plaza, en ese lugar, empieza la novena, como dijo el padre, a las 8 será el rosario, a las 8 y media, a las 20.30, la misa. Y habrá bendición de velas, porque es el día de la Virgen de la Candelaria. Se pueden llevar la vela o comprar las velitas ahí para hacerlas bendecir, que es el día de la Candelaria. Ese es el primer día de la novena, que comienza mañana. Muy bien. Vamos a continuar entonces con lo que serán las fechas, para que los vecinos tengan en cuenta justamente cuándo estará en el barrio la imagen de nuestra patrona. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. El jueves, la siguiente celebración es el jueves 3 de febrero, con el lema de ese día, María, mujer que confía en el Señor. Bueno, ese día va a ser en el Club Pro Educación Física Matienzo, en la cancha. Ese día es el día de la bendición de las gargantas. Siempre hay gran cantidad de gente que acude ese día a la misa. Todos los horarios son iguales, en todas las novenas, a las 20 el Rosario, a las 20.30 la misa. El día 4 de febrero, que es el viernes, María, mujer fiel a Dios. Ese día va a ser en el cementerio y habrá bendiciones de imágenes, cruces y estampas. Y en la puerta principal del cementerio. También a las 20 el Rosario y a las 20.30 la celebración de la misa. Bueno, y así sucesivamente en cada barrio, ¿no? El sábado 5, con el lema María, nos enseña a compadecernos. Será en la Plaza Jerónimo y Francisco Rufino, en el barrio General San Martín. Y habrá bendición de Biblias, ¿sí? Así que todo aquel que tenga una Biblia y que no la haya todavía llevado a bendecir, como un sacerdote, la puede llevar. El domingo 6, con el lema María, mujer misionera, será también en el barrio General San Martín, en la Plaza Rawson. Habrá bendición pidiendo por el trabajo, ¿sí? Que en este momento hay mucha gente que lo necesita o para agradecer el trabajo. Así que, bueno, también esperamos que mucha gente se acerque, ¿sí? En cada una de las celebraciones. No sé si Raquel querés continuar vos con el lunes. Bueno, yo voy a decir que el lunes 7 de febrero, con el lema María, mujer de fe, en la parte de adelante, en el exterior de la parroquia Nuestra Señora del Valle, habrá bendiciones pidiendo por la salud. Bueno, allí estará todo preparado, las sillas, el altar, para que la gente del barrio se acerque a cada lugar, con ese mismo horario, el de las 8 y el de las 8 y media. Y el martes 8 de febrero, María, mujer de profunda interioridad. Un terreno ubicado en Italia, José Hernández, que es clásico, siempre se hace en ese terreno bendición de rosarios y bendición de agua. El miércoles 9 de febrero, María, mujer pura, en la plazoleta de la Virgen de la Dulce Espera. También es clásico que ahí vayamos todos los años. Allí habrá bendición de las llaves de los hogares. El jueves 10 de febrero, María, mujer perseverante, en el campo deportivo del Club Jorge Núberi. Bendición a las familias. Bueno, le dejamos el último día al padre, que es el más importante. Así que no se vaya a equivocar. Bueno, el viernes 11 de febrero, el día de nuestra ciudad de Lourdes, vamos a hacer una caravana por las calles de la ciudad. Vamos a salir de aquí, de Santísima Trinidad, a las 9.30. Y vamos a hacer un recorrido, como hicimos el año pasado, priorizando el paso por los geriátricos y por los centros de salud. Por ahí tratando de pasar cerca, por ahí, de aquellos que no tienen tanto la posibilidad de acercarse a las celebraciones. Bueno, como un gesto de cercanía de María, nuestra madre, que sale a su encuentro. Pero no hoy pasamos especialmente por esos lugares. Recorremos varias calles de la ciudad para regresar de nuevo aquí. Y por la noche, a las 20 vamos a hacer la procesión, que será alrededor de la Plaza Sarmiento, aquí en la Plaza Central. Y a las 20.30 vamos a hacer la celebración de la misa, aquí en el exterior de la parroquia. Así que, bueno, renovar la invitación para toda la comunidad, a todos aquellos que quieran acercarse, compartir, y disfrutar de ese tiempo de gracia, sin duda, para todos. Seguramente. Y hoy, justamente, estaba diciendo el día 7, porque recordaba que se realizaba en la parroquia del barrio. Claro, tal cual. Además, a metros de justamente... A 200 metros de la parroquia de Nuestra Señora del Valle, el cual, obviamente, nos alegra muchísimo también que nos acompañe la imagen ese día. Bueno, realmente, es un acontecimiento muy importante para la ciudad de Rufino, saber que nuestra patrona sigue protegiendo a todas las familias, Padre. Sí, tal cual. Sí, sobre todo pensar en la Virgen de Lourdes como la patrona de la salud, ¿no? Y de los enfermos, en este tiempo también tan especial, en ese sentido que todavía seguimos transitando, Este tiempo de pandemia. Y también pedirle a María, especialmente por todos los enfermos, ¿no? Porque, siendo que hay muchas personas que están atravesando distintas situaciones, muy difíciles algunos con respecto a su salud, también a tantos que están trabajando, acompañándolos, médicos, enfermeras y demás, todo el personal de salud, y las familias, ¿no? Que uno sabe también lo difícil y movilizante que es acompañar a un enfermo. Entonces, esto también de poner en manos de María cada situación, cada realidad. Sí, realmente tuvimos muy difíciles los tiempos que pasaron. Familias, amigos, conocidos, que se fueron por esta cuestión de esta pandemia y que, además, el dolor de que muchas veces no podíamos compartir físicamente en el lugar. Tal cual. Que teníamos que tener ese distanciamiento. Y, bueno, igualmente, la tecnología nos acercó un poquito, pero nos acercó a través de esta cuestión que era transmisiones de imágenes a través de Internet. Esto alivió un poco justamente las almas, los espíritus, donde veníamos realmente muy complicados. Y esta es una muy buena oportunidad y ocasión de acercarse para agradecer una vez más, ¿no? Tal cual. Más que es al aire libre, ¿no es cierto? En los barrios. Exactamente. La verdad que es clásico que se acerquen cada uno en su barrio a rezar juntos en un momento tan importante. Así que voy a agradecer. Yo le voy a hacer una aclaración, que nos olvidamos que el día, en el caso de que ojalá no, pero bueno, en el caso de lluvia, las celebraciones van a ser acá en Santísima Trinidad justamente por el espacio. Me parece bien. Así que bueno, ya igualmente día a día se va a ir comunicando, se va a mandar un spot chiquitito, como para ir aclarando. Al no haber formato papel por esto mismo de la pandemia, por ahí justamente la tecnología nos va a ayudar en esto, en la difusión. Exactamente, en la difusión de que sí, en caso de que haya algún tipo de inconveniente con respecto al clima, ¿no? Tal cual. Sí, sí, seguro. Por ahora se presenta bien, pero sabemos que la Madre Naturaleza por ahí nos puede mandar un poquito de lluvia. Bueno, parece perfecto. Bueno, no sé si desean agregar algo más. Sí, le voy a pedir al Padre una bendición, ¿no? Bueno, cómo no. Para todos los oyentes de la radio, para quienes trabajamos en la radio, para la familia de todos, para que tengamos un año más de fe, de esperanza y de esperanza y de que todo esto va a finalizar. Y que aquellos amigos, familias que hemos perdido realmente se encuentren bien. Que eso es el deseo de cada uno de nosotros. Tal cual, sí, sí. Sí, bueno, renovar la invitación para toda la comunidad a acercarse especialmente en este día, a celebrar juntos nuestra fe y a renovar nuestra esperanza, ¿no? En un tiempo duro en todo sentido que podamos renovar la esperanza. Así que vamos a poner a toda la comunidad bajo la protección de María en este tiempo tan especial que estamos por vivir aquí, que estamos al lado de su imagen, imagen que saldrá a recorrer las calles y los barrios de nuestra ciudad. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que por intercesión de María, nuestra Madre de Lourdes, descienda sobre todos aquellos que están siguiendo, acompañando esta transmisión y sobre toda la comunidad de Rufino, la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.